¡Ay! ¿Quién le iba a decir? ¡Ay! ¿Quién le iba a decir? Alguien como yo, con mi dilatada reputación que iba a estar aquí, en el Music Hall del gran populacio ¡Ay! Cada año a coger fallas un gran acontecimiento de ámbito cultural Están los premios Cervantes Están los premios Planetas y el concurso El Carnaval Este es el periodismo más popular esta es la voz que el pueblo tiene para hablar Cada año los políticos están muy pendientes apuntando la queda Vienen a cantar en el fallo a las grandes voces que hay en la línea como Luchano Caracol o el famoso Josef Bosquera Voces que atraen a toda la discogracia más importante de la ciudad En el Parco 1 está la Marquesa de Hielo Agüina Y aguanta diez horas en una cora para abrir un cachón con toda la cara de purpurina Y esos cumprecitos con esa gracia que toda la gente después se mea por la esquina Y ese gallinero piropeando con esos versos de Federico García Lorca Yo me siento emocionado Yo me siento emocionado No me he podido cantar en el falla Porque el público de aquí es el mejor Tiritiritiritiri del mundo entero No hay nadie En España con la cosa como está Aplaudiendo a los banderos Bueno, bueno, Manuel Otra vez en esta evasión Continuada Tras este segundo paso doble Bueno, al principio En cuanto subieron telón Lo que decía el gran petrofeo Era cabrones, cabrones Y ahora es campeones, campeones Lo que correa parte del público del gran teatro Hablaba desde la ironía Desde el doble sentido Esta chile